Las enfermedades parasitarias y zoonosis vamos a tratarla en el capítulo también de dermatología. Mi nombre es el doctor Carlos Agarza Mangiari y vengo trabajando en el hospital Ode Mayo por más de 20 años y eso me permite darles mi experiencia también. Los parásitos cutáneos pueden ser protozoarios, insectos o gusanos que hacen de la piel su hábitat natural. Entonces hay unos que se introducen el día que ellos crean convenientes y no están en contacto en el césped con estos parásitos, prácticamente sobre todo las formas larvarias, las formas larvarias son las que pueden introducirse prácticamente en la piel. Estas enfermedades parasitarias van de un ácaro muy conocido como la sarna o la carosis. Este ácaro recuerden que es sarcoptes, escabiega, variedad óminis. Rara vez los ácaros de los animales pueden estar en el ser humano, muy pocas veces, y producir sobre todo esas molestias de la sarna o de la carosis. Y en el caso de las garrapatas, recuerden alixodes ricinos, que tiene mucho que ver con la borrelia bodorferi. Estas garrapatas entonces son parásitos que van a vivir en estos arácnidos y la borrelia bodorferi va a introducirse al ser humano a través de estas garrapatas, de estos parásitos. En el caso del demódex, sobre todo el demódex foliculorium, el demódex foliculorium tiene mucho que ver con las enfermedades tipo acné y rosácea, principalmente como rosácea. Hay blefaritis por demódex, hay conjuntivitis por demódex, hay ceguera por demódex, o sea que el demódex no hay que pasarlo muy ligeramente y esperar que el producto daño sea reparado. Entonces, existe una enfermedad que se llama la demodicidosis, que se parece mucho a un acné, a la dermatitis seborreica, a la rosácea y que pasa desapercibido muchas veces hasta que produce daño ocular. Los oftalmólogos y los dermatólogos somos lo que vemos como mayor frecuencia estos casos de demodicidosis, en donde este demódex ataca el ojo y puede producir ceguera. En el caso de los piojos, los capitis, el corpóris y el pubis, que son muy frecuentes, se contagian con mucha facilidad y es un motivo muchas veces de grandes contagios en los salones de clases y felizmente hoy en día para el demódex y los piojos tenemos una medicina como es la ivermectina que nos ha solucionado bastante esta problemática y sobre todo la permetrina que también nos ayuda para eliminar estos demódex y estos piojos. La tunga, la famosa tunga penetrans, la sarcobsila penetrans la hembra se introduce sobre todo en las zonas de contacto que puede tener una persona puede ser manos y pies y esto va a producir lesiones de la piel muy dolorosas y pueden imitar a nivel plantar a un melanoma, se parecen mucho a un melanoma. Las larvas de moscas como la dermatomia hominis son larvas que esperan células en putrefacción, células cutáneas que están muy comprometidas, células necróticas destruidas y estas larvas de moscas se alimentan de estos restos proteicos. El necátor americano, el ankylostoma duodenale, el ankylostoma brasilensis tiene mucho que ver con la larva migrans recuerden entonces la larva migrans cuando es una larva migrans no muy rápida, no como el curry del estronquiloides es muy típico la presencia en la piel, la presencia de piel que va a caminar prácticamente por la superficie de la piel y va a provocar la famosa larva migrans la larva migrans más rápida se llama el currex, ocasionada por el estronquiloides estercorales el natostoma, el natostoma SPP en nuestro medio no existe mucho no se ha verificado realmente la existencia de este natostoma pero en Ecuador si existe, porque Ecuador tiene caracoles y tiene agua dulce son un mar dulce y son de ríos y son de caracoles caracoles que no se han encontrado en Perú entonces este natostoma va a producir una especie de urticaria migratoria paniculitis migratoria urticariana va a producir lesiones muy crónicas que el paciente lo va a referir y la ingesta de pescado crudo se relaciona mucho sobre todo en turistas que llegan al Perú y que han pasado por Ecuador los demás temas de filaria y la ismania lo van a ver probablemente en infectología la carosis entonces es una enfermedad ectoparasitaria porque se localiza solamente en epidermis es imposible que entre a la dermis es imposible que le ingrese al torrente sanguíneo es una transmisión interhumana principalmente aquí el perro, el gato, el caballo, el burro no tienen mucho que ver con la transmisión es interhumana, es muy contagiante casi siempre se contagia al 100% igual que el herpes, los virus herpéticos igual que el molusco contagioso son muy contagiantes hay una forma vulgar que es la forma más frecuente y la más grave se llamará acarosis costrosa y en el caso de la acarosis costrosa también se le llama noruega sarna noruega y está relacionada a la acarosis costrosa por HTLV1 HTLV1 son personas que son portadoras de HTLV1 y en vez de hacer una acarosis vulgar común hacen una sarna costrosa o noruega eso es indicatorio entonces de mal estado general de un paciente que probablemente también esté a punto de hacer una leucemia línfoma por HTLV1 entonces cuando veamos acarosis tipo costrosa estamos hablando de una gran inmunodeficiencia hay un grave problema de inmunodeficiencia y ahí tienen la diferencia la sarna costrosa tiene miles de ácaros en la epidermis en el caso de la sarna vulgar o acarosis vulgar en la capa córnea y en la epidermis solamente tenemos uno o dos ácaros que están viajando por nuestro cuerpo el plurito es intenso a predomino en el nocturno o cuando el paciente se abriga o cuando duerme hay gente que duerme de día y hay gente que duerme de noche la mayoría duerme de noche entonces el plurito va a ser de noche y intenso puede ser durante todo el día pero mucho más intenso en la noche respeta casi siempre la cara y alguien más de la familia tiene los mismos problemas y síntomas de la acarosis la lesión más frecuente la lesión más común se llaman pápulas pero la lesión patognomónica se llama túnel y solamente un 10 a 20% tienen lesiones tipo túnel que sería la lesión patognomónica de acarosis puede haber lesiones ampollares y pustulosas y debemos pensar también en acarosis si tiene este tipo de lesión la forma más común va a ser siempre las lesiones papulosas eritematosas muy originosas con áreas de rascado en la zona interdigital de las manos en los codos en la zona interglútea la sarna nodular se ve principalmente en el tórax en el tronco y además en el área genital las formas nodulares el diagnóstico es esencialmente clínico solemos pedir un examen directo de un raspadito de la piel y esto algunas veces nos puede dar positivo en el último caso nos queda la prueba terapia en estos casos no debo darle antihistamínicos y solamente con darle permetrina o ivermectina el paciente debe sentir mejoría en dos o tres días las medidas higiénico-dietéticas es lavar y guardar la ropa por cuatro días seguidos meterlos en bolsa porque en esos cuatro días si quedó algún ácaro va a morir va a morir porque no va a tener el alimento más importante los ácaros viven de queratina y si no hay resto de queratina el ácaro va a morir el tratamiento de los contactos y el uso de jabón de tocador entonces no se requiere hervir la ropa ahí hay un grave problema no se requiere no se requiere matar al perro al gato ratón ellos no son culpables de una sarna humana la terapia atópica con permetrina al 5% una noche si son niños ocho horas permanencia por única vez en el caso de los adultos doce horas por única vez en los adultos se puede repetir una segunda dosis y la terapia de ivermectina que es una gota por kilo de peso que prácticamente no soluciona a dosis única y por única vez para saber si fue o no fue acarosis la ivermectina produce una parálisis y muerte del parásito es un fármaco bastante seguro no atraviesa a la barrera dematoencefálica y los años de tratamiento en otras enfermedades como la filariasis han demostrado que la ivermectina es segura en nuestra población este demódex que habíamos hablado inicialmente produce una enfermedad que se llama demodicidosis y este demódex vive en la unidad pilosebase este demódex va a crecer con mayor rapidez cuando hay muchas glándulas sebáceas cuando hay mucho sebo cuando hay mucho sebo en nuestra piel este demódex crece con mucha con mucha rapidez es un ectoparásito más frecuente que el hombre se puede encontrar en las pestañas en las cejas a nivel de las caras sobre todo en áreas muy grasosas pecho y espalda en áreas seborreitas y en inmunos con prometidos con mayor razón también puede encontrarse puede dar lesiones tipo rosácea tipo acné tipo dermatitis seborreica algunas veces con mucho clurito el tratamiento es el mismo el mismo que se hace para la carosis como es una forma de ácaro entonces le damos acaricidas tipo permetrina o ibermética estas lesiones pueden simular un acné por corticoides gente que usa mucho corticoides en la cara esto puede producir lesiones bambulosas pustulosas en la cara y cuando uno le hace una biopsia encuentra aldemódex cuando uno le hace un raspado de estas zonas encuentra aldemódex auriculor la tunga penetrans también denominada pique no es sino esta la hembra crávida que penetra en la piel no le queda otra alternativa pero está en el césped y encuentra una planta de algún ser humano la planta del pie y se introduce se introduce y forma el famoso surco y este surco va a producir un sangrado en esas zonas afectadas y va expulsando cientos de huevos día a día las lesiones principalmente las más comunes siempre han sido en dos pies en la región periburial el torso del peito bio que simula al melanoma se parece mucho a una enfermedad cancerígena que es el melanoma maligno se autolimita y puede hacerse una estripación y culetaje para el tratamiento de las tunguiases hay que eliminarlas una por una o si no la crioterapia puede ser la alternativa terapéutica lo que hace esta tunga penetra como hembra entra aquí y empieza a producir un hematoma un micro hematomas que deja una superficie negruzca entonces esta forma negruzca es la que hace confundir con lunares o melanoma maligno la larva migral es característico del anquilostoma es una larva que se va a introducir a la piel y va a penetrar va a penetrar porque tiene esa posibilidad de hacerlo y los perros y los gatos que son los que eliminan sus heces en los parques finalmente en su estadio larvario van a buscar algunas veces al ser humano y se introduce se introduce a manera de una lanza que se introduce o una espina que se introduce a través de la piel y prácticamente produce la enfermedad que se llama larva migral esta enfermedad larva migral produce lesiones lesiones cutáneas serpiginosas a manera de serpiente endémica en zonas húmedas en zonas tropicales estas larvas rapidiformes son las que van a ir viajando van a ir viajando van a ir viajando a través de la piel y el paciente va a sentir la sensación de que algo le camina por la piel y esto va dando un trayecto serpenteante de como hace la serpiente con un producto intenso dolor y a veces lesiones ampollares o lesiones equimóticas que pueden ir a la mano y doler la piel entonces allí se necesita hacer una biose de piel eosinofilia siempre está presente el examen parasitológico de heces y la imagen clínica y los antecedentes epidemiológicos harán concluyente el diagnóstico de larvas el tratamiento por lo general es una terapia de medidas higiénico-dietéticas usar calzado no estar en contacto con el césped terapia sistémica con almendazol y vermectina y también nos sirve y nos ayuda a la crioterapia una gota por kilo de peso recuerden la ivermectina dosis única y albendazol 400 miligramos hasta 800 miligramos por día por 7 días para completar el tratamiento entonces la larva migra produce estas lesiones serpenteantes 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 y en el caso de producirse una zona hegemótica o vesículo pustular muchas veces vemos que estas estas esta configuración serpenteante es el dato más característico y durante la noche el paciente siente que va va a va a sentir el paciente la sensación de que algo le camina por el cuerpo y eso es típico hipatomomónico de larva migra la larva migra más grave es la producida por el estrongiloides estercorales en donde hay una hiperinfección incluso puede llegar a comprometer el pulmón y el cerebro y esto ya se convertiría en una enfermedad ya demasiado grave y en la que cuando es por estrongiloides estercorales le llaman larva larva migra currins larva currins que es la que más rápido viaja muy bien necesita puerta ella nos